Estaba la 15 y estaba la 93, con la 93, 99, con Michelini, que fuera asesinado aquí. Selmar Michelini. Que para mí era un ídolo, un ídolo. Y mi primer voto es a Enrique Erro, que es un hombre de los blancos, salido de los blancos, pero en el frente amplio, un hombre muy valioso desde la política. Y ahí, no recuerdo que se paró las aguas. Tampoco me recuerdo como una persona de derecha. Era discutidor de política, blanco contra colorado, sin que hubiese en el medio una franja un poco más gris. Que vino a ser, en su momento, el frente amplio y que después se convirtió ya en una corriente que empezó con el 15, el 18%, hasta llegar al 50 y pico, que le permite ahora ser gobierno en el Uruguay. Te pregunto porque la cultura de izquierda, en tu caso y en el caso de muchos uruguayos que los argentinos hemos querido y queremos mucho, recién se cristalizó en hechos políticos de gobierno en Montevideo primero y luego a nivel nacional. Había una izquierda muy interesante en Uruguay. Y siempre fue muy interesante. Sí, estaba un frugón, estaba el socialismo. La democracia cristiana era interesante también. Yo recuerdo haber leído más de un texto de la doctrina de la iglesia que ahora un poco vuelve al tapete en función del nuevo Papa. Así que había una formación política espontánea, autodidacta, si se quiere. Muy a la uruguaya también, ¿no? Un país donde se discute mucho política. Muy a la uruguaya. Yo supongo que siempre fui un poquito rebeldón contra las corrientes impuestas. No era hincha de Peñarolo nacional. No era en determinado momento blanco ni colorado cuando ya empezaba a definirme un poco. Es decir, iba procurando no dejarme cooptar por las mayorías. ¿Pensaste alguna vez esto que acabas de decir antes? No era ni de Nacional ni de Peñarolo, así como en la Argentina, ni de River ni de Boca, sino en todo caso simpatizante a distancia de Independiente, un equipo rojo. Por otra parte, la relación entre política y fútbol. Yo creo que en fútbol apenas empezamos a andar un poquito, salta la política o lo político. Bueno, en Uruguay fuertemente. En Uruguay el fútbol existe a instancias de la política. El bautismo para el fútbol fue el primer día que un presidente uruguayo fue al estadio, 1920 y pico. Ya se habían jugado campeonatos sudamericanos, pero el bautismo pasó a ser ese. Muchísimos hombres surgieron del fútbol, sobrevivieron en los tiempos de la dictadura, algunos de ellos como directivos de fútbol, para no perderle la mano. Para estar ahí. Dice Jaime Ross que la identidad uruguaya está transitada por el fútbol, que los títulos olímpicos o el maracanazo en el 50, o el último mundial en Sudáfrica, de alguna u otra manera, modelan una forma de identidad uruguaya, que sin eso no existe el ADN del Uruguay. La autoestima nacional muchas veces tiene que ver con el deporte. Lo bien que te va a hacer en el deporte marca también el grado de autoestima y Uruguay encontró en el fútbol, Proceres. Mi línea media es Artigas, Obdulio Varela y el Pepe Mujica, digamos. Y Obdulio Varela se pone la pelota debajo del brazo y camina lento hacia el centro de la cancha. Estamos con Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, quién sino. Víctor Hugo Morales, quién sino. ¡Tanto viva el maldito! ¡No lo hagan! 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 Está perdonado por siempre, Víctor Hugo. Perdónenme, dice Víctor Hugo Morales en mitad de este relato, que para todos nosotros equivale a piel de gallina y a emoción. y para el responsable aquí presente, la imperfección técnica. ¿No te gusta este relato, Víctor Hugo? Hay mejores en cuanto a lo que llamamos relato, pero este es muy visceral, muy auténtico, con mucha bronca, muchas rabias de varias cosas. Era un gol a los ingleses, era un gol de un seleccionado en el que nadie creía, era un gol con mucha contra del estadio mexicano de ese día, con tensiones con los colegas de ese país que un poco rodeaban el pupitre donde yo trabajaba, era el triunfo de un hombre que había sufrido mucho, que era Bilardo, y sobre todo era este mago maravilloso que está en mi vida de relator desde el primer día que pisé la Argentina, yo debuté el mismo día que él lo hacía en Boca, y que ha sido una fuente de inspiración permanente, un desafío para lo que uno pueda llegar a decir, inventar, pero como le cabe cualquier cosa, todo va bien, vos podés decir, de Maradona, mago, genio, no una cosa es exageración. Nosotros estamos viendo, y esto es un milagro de Víctor Hugo, la sincronización del relato de la radio con el relato de la televisión, esto no ocurrió en realidad juntos, por un lado estaba el relato de Víctor Hugo en la radio, por otro lado estaba la transmisión de la televisión, puestos en sincronía, y eso habla de vos como relator, estás relatando lo mismo que uno está viendo. Sí, ¿sabés qué? Apareció una vez Marcelo Costas, un notable músico argentino que vive en Ámsterdam, cuyos padres se habían grabado con el audio, y yo tengo ese partido ahora, lo tengo en mi página, punto com, punto ar, mi nombre, punto com, punto ar. Víctor Hugo, punto com, punto ar. Sí, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, punto com, punto ar, y está el partido íntegro. A propósito de las disculpas, yo no me acordaba, lo vi con mi hijo, que, te imaginás, no había nacido. Claro. En el 86, 16, estoy sacando cuenta, no, no había nacido. Sí, ahora han pasado 27 años. Y lo vi con él, que por supuesto conoce toda la leyenda en torno al gol de Diego, y de alguna manera también a mi relato. Y lo notable es que pido disculpas durante el partido. Dos veces le digo a la gente, quiero pedir disculpas, porque yo sentí que me había excedido. Yo soy un poco desmesurado en todas mis cosas, en los entusiasmos. La desmesura estaba a tono con la desmesura del gol de Maradona. Sí, también. Eso está claro. Te quiero hacer dos preguntas. Uruguay acababa de perder ese día por goleada contra Dinamarca, un partido increíble. Increíble porque fue una... No ese día, creo que no... El día anterior, ¿no? Sí, relaté llorando. Fue un knockout y vos lloraste en el relato. Muy emocionante. De Uruguay, porque se comió cinco goles, un equipo que podría haber estado para más. En el ánimo tuyo, al día siguiente, ¿estaba también la eliminación de Uruguay? Yo juego a dos puntas en los mundiales, y ya había pasado el momento más duro, que era la confrontación de Uruguay y Argentina. Es decir, por ese lado, podía encontrar al otro día, cuando relató Argentina, una fuente inspiradora completamente nueva, al margen de la tristeza que había sentido mientras relataba el partido de Uruguay con Dinamarca. Porque además, en aquel momento, confluían varias cosas que yo creía que eran mentiras del fútbol, un discurso muy facilista, que también había entrado en Uruguay, por el cual, de alguna manera, Uruguay estaba cosechando por impericia de sus conductores, y por exceso de ese verbo fácil que se entrega al fútbol, lo importante es lo que le gusta a la gente, una cosa por el estilo, que desecha todo lo que sea trabajo, humildad, colectivismo, una cuestión muy rara que se da en el fútbol, y que todavía persiste como alguna discusión, aunque ahora se ha ido terminando, por suerte. Y el hecho de que Uruguay fuera víctima de lo que a mí me parecía que lo convertía en un candidato a hacerlo, me llevó a tener mucha rabia por lo que estaba pasando con Uruguay, y yo relataba, sí, hay un tramo final de mucha lágrima. Segunda pregunta sobre este relato, que es el, para nosotros, la mayoría de nosotros, el relato de todos los tiempos, el relato futbolístico. Decís, barrilete cósmico, ¿de dónde bajaste por Maradona? O sea, Menotti había dicho unos días antes, y entonces Menotti era como un enemigo importante tuyo, que Maradona era un barrilete al que habían inflado muy fácil, y que ese barrilete se podía derrumbar. Claro, todavía no se había jugado al mundial. ¿Pensabas en Menotti cuando dijiste barrilete cósmico? No exactamente en ese momento, pero el tema venía así de esas declaraciones. Por suerte, hace muchos años que se terminó ese choque bastante improductivo para las partes. Estoy muy feliz con esa etapa en la cual no se ha discutido más, hace muchos años que nada se dice al respecto. Pero en aquel momento es verdad que el tema, el término barrilete venía de... De esa interna, porque barrilete cósmico quedó para siempre, pero la fuente... Cómico es porque vos estás en un campeonato del mundo, todo es mundial, la tierra, la luna, las estrellas. Es una literatura casi fácil, te diría, a la que uno apela permanentemente. Hay otro gol contra Bélgica, que fue después, en el que Diego caminando por la tangente de la tierra, la tierra siente los pasos de Maradona, qué sé yo, cualquier cosa, porque además de Maradona puede decir lo que sea. Claro, y el partido contra Bélgica fue, si se quiere, el mejor partido de Maradona en ese mundial, ¿no? O al menos los goles fueron de una factura tan extraordinaria que parecían normales y no lo eran. ¿Tuviste libretista alguna vez en radio? No, no. Cuando empecé tenía un programa musical aquí en Buenos Aires, o trabajaba cerca de alguien, el Negro Rey, que en los programas de Julio Moyano Producciones libretaba. A mí me gustaba un poco eso. Vi libretos de otro tiempo. Yo mismo trabajé con libretos en un programa deportivo. Escribíamos todo como si fueran una redacción. Y después seis periodistas. Leíamos, improvisando en la marcha, estaban marcados incluso los lugares de improvisación. Aquí, Carlitos Muñoz, por ejemplo, el relator que está ahora en Enviespien, improvisa qué le pareció el triunfo de Danubio sobre Peñarol. Pero el resto estaba formateado. Y después seguía. Pero cuando Carlitos terminaba eso, estaba marcado que Crosa decía, mientras tanto, en el parque Alfredo Vieira, Wander, le ganó a Defensor por 1 a 0 en un partido, en el cual seleccionó González. Y alguien se pegaba y decía, González, que cuando terminó el partido conversó con nosotros y iba a la nota. Era un tiempo muy lindo de libreto. Hora 25 se llamaba el programa. Persiste todavía, pero no con esas características. Pienso a veces en relatos tuyos desde el principio de tu carrera en Argentina. Cuando decías, Gareca alto, rubio y con un zapato negro, aludiendo al mismo tiempo a Gareca y a una película de Pierre Richard. Y ahora digo, ¿no había un guionista ahí? ¿No había alguien que sugeriría idea? No, no, siempre, siempre es. Decime cualquier jugador de ahora e instantáneamente surgen elementos. Uno está cargado de la actualidad, los avisos comerciales, que son muy ingeniosos y que te dejan siempre frases hechas, los títulos de las películas, de los programas de televisión, todo lo que vos ves permanentemente. Va fagocitando y después de a poco va... Es fácil, el día que mete un gol en San Lorenzo alguien y Tinelli se ha vinculado con San Lorenzo, está bailando por un sueño San Lorenzo. De cualquier jugador su nombre se presta a trabajarlo con sus parecidos o con lo que deriva de esos nombres. ¿Y el ta, 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 ta? Bueno, eso ya venía de Uruguay, eso es... El ta es el ok en Uruguay. Ta. Ta, ¿quedamos así? Nos vemos el miércoles, ¿ta? Ta. Está, está resuelto algo. Y una vez en un relato dije ta, porque estaba el gol, pero no se produjo. Entonces lo repetí, porque no sabía, supongo que no encontré otra palabra. Ta, 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 y no entraba. Cuando terminó el partido y me fui, eran tiempos de una audiencia creciente, alguien me dijo, alguien me dijo ta, 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 o está lindo, o una cosa por el estilo y me di cuenta. Entonces sí, hay muletillas, palabras, ideas que quedan, balas que pican cerca. Esa viene de la cultura cinematográfica del western. El ta, 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 o una cosa que le adjudico a un jugador y después la repito. Pero siempre se depende de la espontaneidad. Cuando vos le decís el jefe a Strava es porque algo te transmite que es un jefe. O el principito a Francesco. O el príncipe a Francesco. El príncipe lo inventaste vos. Sí, sí, tenía aquella cosa, esa ureola, verdaderamente vos lo mirabas y era un príncipe. Pero si vos te pones a buscarle un nombre, esto es como los pueblos, que son notables para poner. Cuando le ponen carpincho a un tipo, es el carpincho. Cuando le dicen pato, es el pato. Pero además eso surge espontáneamente, no hay un bautizador de personas en el pueblo. No hay, no exacto. No hay un responsable en el boliche que entra alguien y le dice a este le vamos a llamar fulano. Bueno, es un código que se da y en el fútbol también hay algo que hace visible un aspecto de esa persona. Su austeridad, su jefatura natural en lo de Strava, por ejemplo. Hoy cuando vas a la cancha, después de medio siglo de trabajo en el fútbol, ¿vas con entusiasmo o es viernes, sábado, domingo? Al relatar voy con mucho entusiasmo todavía, me gusta mucho. Me gusta seguir siendo un buen relator. Estoy todos los partidos tratando de ser mejor relator que nunca, porque sé que empieza la sospecha de ir hacia el final de mi carrera. He tenido relatos memorables en los últimos tiempos. Relatos de una perfección en cuanto a la cantidad de veces que nombré exactamente el jugador que era, porque me concentro más todavía. ¿Eso lo repasás después de decir cuántas veces nombré al jugador que era y cuántas me equivoqué? No te das cuenta en el momento. Cuando vos decís la pelota viene para Poncio y es Sánchez... ¡Gracias! ¡Gracias!